Fue efectivo 100% hoy, tuvimos un cartaginés 100%, llegó una vez y metió el gol. Entonces nosotros tenemos que ser efectivos, llegar 10 veces y por lo menos meter el 50, 30% de esos, pero eso llegará, yo creo que seguiríamos trabajando, los muchachos no fallan por gusto, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando y mejorando esa parte. Muchas gracias.